pues ya estamos dentro de aquí de la cueva vamos a ver qué a ver hasta dónde hay acceso ya burlamos uno está muy fuerte el olor aguano aquí hay que cubrirnos bien la nariz ah te quieres ver ahí Gracias por ver el video. Es muy famosa leyenda del hombre pájaro. Muy sonado este personaje. Aquí hay lo que parece ser un carrito antiguo, una maquinaria antigua. No sé aparte a qué se dedicaban dentro de esta cueva, pero aquí están. Aquí hay varias estructuras. Vamos a seguir aquí el camino. Vamos a tener tantito. Ok. Al parecer ahorita no están los murciélagos. Pero sí hay mucha popó. Al parecer vamos pisando un propio popó de murciélago. Vamos. Vamos. Muy curioso. Ahí hay un pozo muy grande. Cuidado. ¿Dónde? No, no. Nada más están aquí porque... Nada más aquí en la orillita. Porque se empieza a hacer un poco más fuerte el olor. Voy a tomar algunas fotografías y ahorita seguimos con el libro. Pues bueno, pues ya vamos saliendo de aquí de la cueva de los murciélagos porque el olor sí está muy fuerte. Y, pues, creo que es tóxico este rollo. Así que, pues bueno, ya estuvimos aquí adentro. Ya tomamos algunas fotos. Vamos a analizarlas para ver si se ve algo curioso. Ya te cansaste? Así es. Te caíste? ¿Cuántas veces? Tres veces me caí. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vamos. A ver quién se cayó otra vez. Yo fui. No, no. No, no. No, no. 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 No.